Y con el indio, ¿qué hago? Dice, secuéstralo, no sé qué. Y el otro, no, no hagas eso, no sé qué. Y el otro, secuéstralo, mátalo, a lo saque, le pega dos tiros. No, el otro, el coloso, no, tienes que ser bueno, no sé qué. Es que es muy grande. La mano chica. Con la vieja montando los muebles. Es que es muy grande. Demasiado. No está bien hecha, no está... Le queda del seno coseno. Esto sería. U por V. Menos la integral de V diferencial de U. Y ahora me queda esto. Que si lo hago... Que si lo hago... La otra llave, ¿dónde está? Vale. Sería más elevado a X por seno de X. Y esto, lo mismo que esto, pero eso se llama cíclica. Entonces me quedaría... Elevado a X por seno de X menos esto, menos... Elevado a X por coseno de X menos la integral de elevado a X por seno de X. A mí, cuando me lo explicó Don Paco Medina, me dijo, vamos a ver, llamadle a esto la letra que os dé la gana. Por ejemplo, Y... Y ahora pasa Y menos Y. Todo el mundo en la clase. ¡Es que se va! ¡Es que se va! ¡Es que es que es que da cero, maestro! Todo el mundo. ¡Es que es que es que es que da cero! No, porque tiene un menos y pasa a su banda. El tío todo tranquilo. Y todo el mundo. ¡Cábala! Y la banda sonora está... ¡Es que es que es un peliculo! ¡Es un peliculo! ¡Hala! ¡Listo!